España recibió 16,1 millones de turistas internacionales en el primer trimestre del año. Son un 17,7% más que en el mismo periodo de 2023 y la mejor cifra de la serie histórica, según los datos provisionales avanzados por el Instituto Nacional de Estadística. La contribución del turismo al desarrollo de la economía española es fundamental. Además, el incremento del gasto creció un 27% hasta alcanzar los 22.000 millones de euros, una cifra que es debido en parte a la Semana Santa, que este año cayó a lo largo del pasado mes de marzo. Primavera, bueno, un poco rara la primavera, pero bueno, bien. A mí me encantó el clima, a pesar de ser primavera, yo amo este clima. El Reino Unido fue el principal origen de los turistas que llegaron a España, con cerca de 3 millones de visitantes, seguido de Alemania con 2,1. y Francia con 2 millones. En cuanto a las preferencias de los turistas extranjeros, Canarias fue el principal destino elegido, con 4,3 millones de visitantes, seguido de Cataluña con 3,4 y Andalucía con 2,4 millones.